Muy buenas a todos gente, que tal estáis? Bienvenidos a otro vídeo más y en este vídeo os traigo lo que es posible una noticia que todos estamos esperando y es la confirmación por parte de Cyanide de los nuevos juegos de ciclismo en este caso pues el Tour de Francia y el PCM y bueno hoy la cuenta oficial de ProCiclineManager nos comenta que este año el juego oficial del Tour de Francia estará de vuelta y que habrá más detalles de ambos juegos en los próximos meses como os digo con ambos juegos se está refiriendo al PCM y al Tour de Francia y bueno y que ya nos confirman que habrá juego oficial de ciclismo por parte de Cyanide esto yo ya lo sabía, ya os lo comenté en el vídeo que subí hace unas cuantas semanas y bueno por fin pues queda confirmado no de manera oficial, esto sí que es oficial pues que están en desarrollo el PCM 2019 y el Tour de Francia 2019 de momento pues no sabemos más, intentaré pues sacar alguna noticia nueva a ver si mi fuente me puede pasar algo pero de momento pues esto es lo que hay ¿no? que es la confirmación por lo menos tenemos ya pues la certeza ¿no? de que habrá nuevo juego de ciclismo este año 2019 aproximadamente suele salir a mediados de junio o finales de junio más o menos por ahí por ese periodo aunque la fecha oficial pues ya os digo que aún no se sabe pero más o menos a mediados finales de junio de manera oficial así que bueno como digo os pondré el tweet en pantalla también tendréis el link en la descripción han publicado dos imágenes aunque no son imágenes in-game pero bueno han publicado dos imágenes que os estaré poniendo y como digo hasta aquí la noticia cortita pero bueno para confirmar la salida de estos pues nuevos juegos de ciclismo que todos estábamos esperando así que bueno un like y un comentario se agradece y hasta la próxima adiós Michael Butz que se ha pegado ahí a su rueda vamos Alejandro, vamos Alejandro ahí está se abre también Butz, se abre Bardet vamos Alejandro que puedes conseguirlo vamos Alejandro que va a ganar va a ganar